Los que da la vida y han resucitado a Jesucristo rompiendo las trataduras de la muerte, estén con ustedes. Mi amor. Hermanos, en esta encaricía vamos a unirnos a la acción de gracias por las mamás vivas y el pedido un padre se que da más que las todas las dificultades. Que no se dejen derrumbar a veces por la gratitud de los hijos, por la diferencia, no que sigan nada más, que sigan nada más, que en su solo testimonio de la vida ya es motivo para estar en sus hermanas esperando la recompensa de los hijos. Oremos, Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los hijos, escucha venirnos nuestras súplicas para que quienes tienen sed de las prometas de su generosidad se ven siempre colmados de las bendiciones viviendas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Puedes sentarte. La lectura de los hechos de los apóstoles. En aquel tiempo la palabra del Señor pudiese propagar, cumplía su conclusión, en Jerusalén, Saúl y Bernalé regresaron a Antioquia llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquia algunos profetas y maestros, como Bernalé, Simón, acordado de negro, Lucio, el residente, Magdalena, que se crió junto con el de Trancas, Héroe, y Saúl, un día estaban ellos ayunando y dando uso al Señor. Y el Espíritu Santo les dijo, Recérdeme a Saúl y a Bernalé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y ahora, después me pusieron las manos y los desquilieron. Así enviados por el Espíritu Santo, Saúl y Bernalé fueron a la seduncia y se acercaron para Egipto. Al llegar a Saramuna, anunciaron la palabra de Dios en las minas hojas de los judíos. Palabra de Dios. Amén. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Ten tierra de nosotros y bendicemos, vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozcan a tierra tu bondad y los pueblos, tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Las naciones con fúbilos de cáncer, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tu juzgas a los pueblos y riques en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le brinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es de los ustedes. Y el Señor es de los ustedes. Lectura del trastorno de los ejemplos en un San Juan. Gloria a mi, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me dé a mí, vea aquel que me ha enviado. Yo he enviado al mundo como luz para que todo el que cree en mí, no siga en aquel que me ha enviado. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me dio, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es ir a 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 la luz. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. La gloria de Dios, Señor Jesús. Pueden sentarse. Lo que hablo, no hablo como el Padre en el malito, dicho de otra manera. Lo que hablo es Palabra de Dios, porque Jesús mismo es Palabra de Dios. Ahora, la misión de Jesús continúa en el mundo a través de los bautizados. Los bautizados que hablan la Palabra de Dios, hablan la Palabra de Jesús, hablan la Palabra de Padre. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Contrarás a tu padre y a tu madre? ¿Hasta cuándo? ¿La vida de los papás o la de los hijos? O sea, si se mueren los papás, hay que seguirlo soplando. Es decir, que mientras vivamos, el pálido es el mandamiento. Ahora, ¿cómo se habla la vida del padre y de la madre? Tres actividades que tienen. Primero, docilidades para aceptar los mandatos, los consejos, los valores, los principios que nos impulsan. Ahí entra lo que dice Jesús. Las mamás nos inculcan la docilidad a Dios, la obediencia a Dios, los valores que vienen de Dios, nos inculcan la fe, ¿sí o no? ¿Y quién habla, la mamá o habla Dios a través de la mamá? La religiosa a través de la mamá. Bueno, segundo, unidad para adolecerlos. Unidad para aceptar sus correcciones. Tercero, generosidad para ayudarlos en su necesidad. No hay ni nada. No hay directamente con ellos. Pero hay un cuarto punto que tenemos que tomar en cuenta. Ser buen hermano y ser buena hermana. Porque el que maltrata a su hermano, maltrata a su padre. ¿Sí o no? A ver, ¿tú conoces al hijo de su papá, que es nuestro hermano? ¿No lo conoces? ¿Lo conoces a su hermano? ¿Nunca ha estado en el cielo? ¿Nunca lo ha estado? ¿Ahí está? Ah, bueno. Somos hijos de nuestros padres y tenemos que portarnos como hijos. No somos hermanos de nosotros, pero los que tenemos otros hermanos tenemos que ver en su hermano, como si yo era con nosotros mismos, a los hijos de nuestras manos. Ahora, dice el libro del tirátide. Cuida de su padre en la religión. Tenle paciencia, aunque yo llene. Eso se puede aplicar también para la mamá. Porque dice el libro, El bien hecho al padre y a la madre en la religión será tomado a cuenta de sus pecados. Después celebramos el día de la madre. Qué bonito y qué feo. Qué bonito porque tenemos un día especial. Y aquí en rara. Qué feo porque hay muchos que son, tienen mamá nomás del día de la nación. 374 días del año se portan como si tuvieran mamá. No obedecen, no las atienden, no las cuidan, no les llaman, no las contienden. No más, no hay nada más. No hay nada que hacer todo el año. ¿Por qué? Porque tenemos que ser agradecidos. No es que hubiéramos aquí sin haberas de la mamá. Y no solamente en el sentido de que nos llevó en su seno nueve meses, y que nos parió, y que nos crió, sino todo lo que somos. Si no hubiéramos aquí, ¿por qué nos tuvieran solido? Bueno, hay que ser agradecidos. Y la mejor manera de ser agradecidos es a pendientes. Y sobre todo cuando van entrando ya en una determinada edad, pues empiezan a ser ya pendientes. Entonces tenemos que convertirnos así como en padres y madres de nuestros puestos padres. ¿Verdad? Mirar de ellos. Tener esta pieza, consentirnos. Nosotros también. Ahora, hay mamás, por eso les decía yo, que hay mamás vivas que se pongan más vivas. Hay mamás que de repente entran así como en una etapa de deterioro emocional, porque sus hijos no los llaman, no las visitan, no las cuidan, no las protege. Bájenle tantito, bájenle tantito. A ver, la mamá ya hicieron algo muy grande. El hecho de ser mamá ya es una cuestión enorme. Que Dios se lo reconocerá. Entonces no pierdan la calma, no pierdan la paz, no pierdan la tranquilidad por el gratuito de los hijos. Si ustedes confórmense con que han hecho lo que tenían que hacer, y Dios se los va a ganar. ¿De acuerdo? Ahora, si tienen hijos agradecidos, aceitos, bonitos, como ustedes, ¡qué padre! pero si no se han ganado los hijos, no se han cumplido. Otra cosa que quiero señalar, hay mamás por las que tenemos que orar de una manera muy desgraciada. que no se han ganado los hijos, Aquellas mamás que tomencaron el proyecto de Dios en sus hijos, que abortaron a sus hijos, se convirtieron en asesinas de sus propios hijos. que no hay una conversión para esa humanidad, el arrepentimiento para que puedan entrar a la casa de Dios, porque si no hay arrepentimiento, claro, hay distintos grados de aborto, no podemos que la guste de la gente. A ver, hay quienes por egoísmo, por maldad, por seguir las ideologías de nuestro tiempo que hicieron sin ningún tipo de aborto. A veces hay mujeres, hay que orar por ellas para conmigo, haya este arrepentimiento y puedan ser abandonadas. Pero hay otras mujeres que han abortado, a veces acosadas por las circunstancias de la vida y sobre todo la ignorancia. Y se lejan a sufrir y cargan con este dolor. Si ya se han completado el pecado, si han sido perdonados, hay que perdonarte. Porque si no caemos en otro pecado que es la soberbia, y pensar que él no puede perdonar. Hay otro tercer grupo de patiquillos, que son las que perdieron un hijo, y por no olvidarse. A lo mejor es cierta ni indigencia, pero muchas veces fue ignorante, sobre todo en tiempos pasados, donde no se entendían muchas cosas. Y se llegó a perder un hijo y no se puso en gente. Y cuarto, hay otro grupo de mujeres, que perdieron sus hijos sin que ellas tuvieran la manera de ver. la naturaleza es ángel. A veces los hijos, cuando no se van a lograr la misma naturaleza, los que se dan. Y entonces hay niños que se pierden, que no nacen. Hay que aceptar también la voluntad de Dios que se manifiesta a través de la familia de la naturaleza. Hay que orar por las mujeres que sufren a causa de la tercera de sus hijos. Por otras madres, hay que orar de una manera muy especial. Aquellas que han perdido a sus hijos y que han desaparecido. Y que no saben qué pasó con ellos. Bueno, hay que tener las presencias. Porque son padres que sufren. Sobre todo aquellas que no saben de sus hijos. Bien. Ahora las madres son las que nos empeñan a conocer a Dios, amar a Dios y nos empeñan muchas otras cosas. El amor más grande que hay es el que hay de las madres. Yo he visto madres, por ejemplo, en el teletón. Que impresiona, o sea, son muy bonitas, sus bonitas y a veces ya con sus buenos años cargándose unos chamacotes, pero grande muerte, muerte, el cual está en cuenta para que no se quede. De un corazón lleno de amor por sus hijos y ese es un testimonio increíble. Ahora las madres nos empeñan el amor de Dios y que tengan la misericordia de Dios. Y en que cuando yo estaba en el seminario pues nos enseñaron que la misericordia era un sentimiento de la central, la misericordia de la maternidad, a mí eso no decía nada. Por más que yo quería entender que era la misericordia en esos términos, nunca lo comprendí. de la misericordia tenía una madre viejuitita y pobre en la sierra. Ella tenía un hijo al que le encantaba chile. Todos los días se tiraba la caña, todos los días. pero aparte de ser un habituano le encantaba la lleva. El único defecto que tenía este joven es que era el hábito al trabajo. Pero como no trabajaba de momento ahora que él solucionó el problema muy fácil que consiguió unos padrinos nomás que sus padrinos no los sabían. Sus padrinos eran sincretinos el que lecía a la casa de los vecinos y se llevaba aquel radicito que una tele que un estero que un puerquito que un bajolotito y con eso se me iba llevando el muchacho bastante bien. Y claro, era un pueblo pequeño cuando algo se acabía ya salía el chiste lo había robado. ¡Ay, me caía aquí! Me llena la cárcel. Y para salir de la cárcel había que pagar la moción. Y siempre la fianza la pagaban a la mamá que era una pliquicita que podría tener esta pobre mujer la mamá de ropa ajena en la tierra le daban la comida con una monedita por ahí pero bueno, esta mujer pagaba la gente con una monedita y todos decíamos en el pueblo ¡qué vieja está la encargota! Debería de caerse sin ver mucha cacarcel y a ver si se soñó. Y bueno, cada vez que estaba este joven en la cárcel yo de plan hablé con la mujer y le dije de morales y a la mujer de la cacarcel y le dije ¡no! Me miró al colombo de conejillo espantado y me dijo padre es mi hijo es mi hijo y a la vez se me impone la fiesta de la clima de ver a aquella mujer sin un derecho de la cacarcel es el día que se entendió lo que era la misericordia es lo que me explicaban que es un sentimiento de la cacarcel de la patria y la cacarcel todos queríamos a ese chavo al delincuente ella veía en el delincuente al hijo al delincuente que no podía abandonar así es Dios así es Dios que no se ha dado aunque fallemos no deja de amarnos ¿y quién me enseñó eso? una mamá así es como las mamás nos enseñan con ese testimonio de la vida por eso este es un día para reconocer que ellas también nos hablan la palabra de Dios y así como Pablo y Bernalé fueron enviados anunciar el evangelio a otros lugares así las madres han sido un día hasta anunciar el evangelio a sus hijos y lo hacen lo hacen con su palabra y con su enseñanza pero sobre todo con su testimonio de amor a su madre más para siempre mamá para siempre nosotros los hijos hoy somos hijos y nos vamos a responder no es bien de mayo todos los días de nuestra vida que no claudiquemos a los valores que nos han enseñado con su palabra y con su testimonio y no le da Dios nuestro padre que almente nuestra fe y la hace también por los que no creen los que nos pegan los que no andan y los que son débiles, moral o espiritualmente apretos permanecen santos aquí y los que nos han enseñado